...ese factor, pero que incide por todo lo que yo estaba hablando hace un rato, hay muchas situaciones que se generan en la cabeza. Ustedes no se olviden que en las últimas dos semanas estos muchachos, y mi persona, no, porque ya tengo muchos años, tengo muchas batallas, muchas carreras corridas, la verdad que no le doy mucha importancia a todo lo que se genera en el ambiente, pero no se olviden que en las últimas dos semanas estos chicos pasaron a ser las figuras del fútbol, y como dije recién, son el futuro del fútbol de Costa Rica, entonces eso puede generar diferentes situaciones en la cabeza de ellos, nadie está de ahí dentro, y ahí tenemos que trabajar nosotros con el tema psicológico, con la ayuda moral, con poner los pies sobre la tierra. Cuando yo hablo de formación, no tiene que ver tan solo con los futbolísticos, no se olviden que en el camino de que los jugadores sean mejores, el punto de llegada tiene que ser que jueguen en la selección mayor, por lo menos en el caso este de Costa Rica o de lo que nosotros no incumben. Y si no, poderlos consolidar en sus equipos y que tengan alguna buena carrera a nivel profesional. Pero el tema psicológico seguramente al ser locales incide, no me voy a excusar ni no pongo como que ese es el punto por el cual nosotros estamos rendiendo. Algo mal también puede ser que estemos haciendo en el cuarto técnico acá, cuando las cosas van mal, quédense tranquilos que somos nosotros, soy yo el responsable. Y cuando las cosas van bien, seguramente van a ser los jugadores porque son ellos los que te ponen la idea dentro del campo.